Los españoles que se fueron a las Indias nos trajeron el tesoro, nos trajeron el tesoro de la patata divina, el tesoro bien guardado vino en la Santa María y en cuanto desembarcaron, que entre todos la nombraron reina de nuestra cocina Tortilla, tortilla, tortilla de patata siempre serás la bandera de la cocina de España un cocinero francés hizo robarle la receta presentando la Versailles presentando la Versailles a doña María Antonieta con aceite bien caliente y con cebolla que pica si batimos los huevos y le damos una vuelta ¡Ay, qué tortilla más rica! Eres el pincho más fino que se come a cualquier hora todo el mundo la conoce la mejor embajadora es la tortilla española ¡Eres el pincho más rica! Tortilla, tortilla Tortilla de patata siempre serás la bandera de la cocina de España un cocinero francés y sólo dar la receta presentando la Versailles presentando la Versailles a doña María Antonieta Tortilla Tortilla de patata Tortilla de pata Lauricky de patata Raúl gran Dr.